Y existe contento en los moradores de los verjeles C, donde sus calles ya tienen pavimentación. Los ciudadanos expresaron que por fin se olvidarán del polvo y el lodo. En ese mismo sector machaleño aún resta el trabajo en ciertos callejones. Hasta que se hizo posible la regeneración de los verjeles sector C, algo que los moradores venían reclamando, porque bordillos y alcantarillado ya tenían. Tantos años que el alcalde de Falqué se ha acordado de nosotros, porque siempre hemos pisado lodo y los niños para irse a la escuela, siempre ha sido una dificultad. Gracias a él y a Dios por lo menos ya tenemos aquí asfaltado. Que ya no hay polvo en verano ni las molestosas pozas de invierno, trabajos que todos agradecen. Yo vivo 26 años aquí, yo vine en el 90, era invasión, ahí cogimos nuestro solarcito y aquí vivimos. Y sí era bien feo, pero así se lucha para llegar a tener y gracias a Dios y a los gobernantes esto está quedando bonito. Pero asimismo hay inconformes, porque los trabajos han quedado en algunos tramos un tanto inconclusos. Vinieron echaros, así te quemaron, no sé qué, ya les dejaron. Las otras calles se tienen pavimento ya. Sí, sí, pero estas no, solo un pedazo. ¿Qué les han dicho? ¿Cuándo vienen? No dejaron nada. En todo caso, se cree que todo quedará pavimentado. Para contento general, hoy los brejeles, sector C, ya no está en el lodo. Gracias. Gracias. Gracias.